Todos probablemente hemos escuchado alguna vez sobre alguien que padece una infección de transmisión sexual o incluso le hemos padecido a nosotros mismos, es algo recontra común. Pero, ¿qué pasaría si de acá, a unos años, alguna de esas infecciones no pudieran ser tratadas? Mi nombre es Luciana Cantarini, soy estudiante de medicina de la UBA y en este podcast voy a hablar un poco sobre la Inicera gonorrea y la multiresistencia antibiótica. La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrea, bastante común, de la que se remontan casos desde el Antiguo Egipto. De hecho, es tan común que en 2020 se detectaron 82 millones de casos nuevos. Esta infección puede ser directamente sintomática, sobre todo en mujeres, o tener algunos síntomas como Ardona lorinar o secreciones purulentas. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Resulta que Neisseria gonorrea, o el gonococo como le decimos los amigos, es resistente a muchos antibióticos. La historia es más o menos así. Llega a 1930, empezamos a tratar las infecciones bacterianas con antibióticos, y esta en particular se empieza a tratar con sulfonamidas. Unos años después, gonorrea resistente. Nos pasamos a la penicilina. Unos años después, gonorrea resistente. ¿Qué le sigue? Tetraciclina. Sorpresa, gonorrea resistente. Es más, en este último tiempo se está observando un aumento de la concentración inhibitoria mínima, o sea, la concentración mínima de antibiótico que requiero para inhibir a las bacterias, en lo que son las cefalosporinas, o sea, los antibióticos que se utilizan hoy día. Incluso, ya se han detectado cepas de Neisseria gonorrea E que no reaccionan ante ninguno de los antibióticos existentes. Antes de entrar en pánico y correr a los laboratorios a demandar que se creen nuevos antibióticos, vamos a pensar. ¿Por qué de repente esta bacteria es resistente a un montón de fármacos? ¿Hay acaso más bacterias que van por este camino? Bueno, en realidad esta bacteria tiene algunas particularidades. Si bien puede estar en el tracto genital, sobre todo teniendo en cuenta que en mujeres asintomáticas pasa desapercibida y se sigue transmitiendo, también está en otras zonas, en particular la faringe. Acá está el tema. Ahí, en la faringe, encontramos otras especies de Neisserias, no solo gonorrea E, especies comensales con las que puede intercambiar material genético, material que puede comprender, por ejemplo, genes de resistencia, ya sea por transformación o por la adquisición de plásmidos. Esto es un problemón, ya que a partir de esto Neisseria pudo generar cambios, por ejemplo, en la permeabilidad de su membrana, aumentando las bombas de flujo que van a sacar a los antibióticos al exterior y también pudo sintetizar betalactamasas inducibles, que precisamente actúan contra los antibióticos betalactámicos. Pero esta no es la única causa, y acá entramos nosotros, en el mal uso de antibióticos. Si nosotros usamos antibióticos sin prescripción médica o si cortamos el tratamiento a la mitad, lo que puede pasar es que algunas bacterias se vuelvan resistentes a los mismos. Por ejemplo, en el caso de Neisseria gonorrea E, la presión antibiótica puede generar mutaciones espontáneas que pueden llegar a complicar el tratamiento en el futuro. Pero, ¿es Neisseria gonorrea E la única bacteria ante la cual nos debe preocupar la multiresistencia? De hecho, no. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre esta resistencia, incluyendo, entre otras, a Acinetobacter, Pseudomonas, algunas enterobacterias, Staphylococcus aureus, resistente a la miticilina, Enterococcus y demás. Pero, ¿qué puedo yo, que estoy en la cama, tirado, escuchando este podcast, hacer al respecto? ¿Enojarme? En realidad, hay un par de cosas que podemos hacer al respecto. Para empezar, y a riesgo de repetirme, es importantísimo nunca, jamás, de los jamases, tomar antibióticos sin prescripción médica. Y tampoco cortar el tratamiento, por mucha mejora que haya habido en mis síntomas. Por otro lado, es importante usar métodos de barrera en las relaciones sexuales para evitar la transmisión de esta y otras infecciones. Por último, y no por eso menos importante, es relevante ir al médico a hacerse chequeos periódicos en busca de infecciones de transmisión sexual. Recordemos que tanto la gonorrea como otras infecciones pueden ser asintomáticas, corriendo el riesgo de que, si no nos cuidamos, transmitirla a otras personas, lo cual puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, la icera gonorrea puede causar infertilidad, abortos, ceguera neonatal, enfermedad inflamatoria pélvica, que se da cuando se infectan varios de los órganos reproductores femeninos como el útero, ovarios y trompas, y es bastante doloroso. Hoy en día, el tratamiento de la gonorrea consiste en no una, sino dos drogas. Una va a ser esa extracción intramuscular, y la otra a citromicina de oxicilina. Pero, en unos años, ¿quién sabe hasta dónde va a llegar la resistencia de neisseria? ¿Nos estamos quedando sin opciones? Bueno, esto es todo por el podcast. Espero que les haya gustado, y cualquier duda o consulta o corrección que quieran hacerme, son invitados a hablarme. Gracias. Gracias.